Metroidvania es una palabra que se ha escuchado mucho durante la última década, especialmente entre las producciones independientes. El nombre proviene de los clásicos Metroid y Castlevania. Sin duda, Koji Garashi no inventó el género, pero sí lo popularizó, encontrando ahora con Bloodstained Ritual of the Night, su último gran referente. Metroidvania define a los videojuegos no lineales con un mundo conectado de principio a fin, encontrando rutas limitadas, que posteriormente desbloquearemos con nuevas habilidades, armas u objetos, y encontrando aquí multitud de secretos. La mayoría de Metroidvania son en dos dimensiones, aunque hay juegos en 3D, encontrando una exploración más horizontal que vertical. A continuación, vamos a repasar algunos de los mejores Metroidvania de los últimos años, aunque hemos dejado fuera aquellos títulos con elementos procedimentales o muerte permanente, ya que creemos que se alejan del concepto original. Tanto Wakamele como su secuela cumplen con todos los requisitos de este tipo de videojuegos, potenciando dos aspectos, la lucha y la precisión en los saltos. Su mapa incluso cuenta con dos versiones, que podemos alternar en cualquier momento, pasando del mundo de los vivos al de los muertos y gozando audiovisualmente del folclore mexicano. Sin duda es uno de los grandes de la última década y lo puedes jugar tanto en solitario como en cooperativo. Hollow Knight adaptó a la perfección el sistema de combate de la saga Souls de Front Software a un metroidvania en dos dimensiones de primer nivel. Sin duda es uno de los mejores metroidvania de los últimos años, disfrutando con un mapa enorme, un diseño exquisito y absoluta libertad, dando como resultado una aventura inolvidable. Promocionado como un metroidvania retro, Actionbird destaca por su variedad de armas, objetos, jefes y potenciadores, así como por su perfecto control y la presencia de una enorme cantidad de secretos. Actionbird no es el mejor metroidvania, pero es una obra imprescindible para los más nostálgicos. Ori and the Blind Forest es un metroidvania de corte clásico, con unos gráficos preciosos, pero no solo es una obra de arte en movimiento, también es un juegazo de pleno derecho, con unos controles perfectos, un diseño de niveles espectacular, una narrativa exquisita y unas mecánicas muy inteligentes, que sin revolucionar el género, lo llevan a otro nivel. Momodora es seguramente uno de los juegos menos conocidos de esta selección, y por ello queríamos mostrarlo. Es cierto que peca de ser algo más simple y no revoluciona nada, pero si te gustan este tipo de videojuegos, no deberías dejarlo pasar. Estamos ante un título que mezcla pinball, exploración y plataformas, con una estructura a lo metroidvania, aunque con una particularidad, no hay botón de salto. Poco a poco el diseño de los escenarios se hace más complejo y divertido, por lo que vas a disfrutar explorando la isla a golpe de flipper. Estamos ante un nuevo videojuego de acción y plataformas en dos dimensiones, con un notable componente de metroidvania, que no solo ofrece un precioso apartado visual dibujado completamente a mano, sino también una progresión equilibrada y una aventura divertida. Sin duda, los fans de la saga Monster Boy no deberían dejarlo pasar. Este es un videojuego realizado por una única persona durante ocho años. Es un indie que nos ofrece acción, plataformas, puzles y una gran carga narrativa. Sin duda, es un título que entra por los ojos, pero que también convence por su jugabilidad, disfrutando con un control muy cuidado, variedad de situaciones y espectaculares jefes. Koji Garashi vuelve en plena forma con un título de acción y plataformas en dos dimensiones, que nos hace avanzar por un gigantesco mapa perfectamente interconectado, en el que nos enfrentamos a numerosos y poderosos jefes. Sin duda, tiene todo lo que se puede esperar de un metroidvania, en cuanto a diseño jugable y acabado visual, contando además con el inconfundible sello personal de Garashi, motivos por los que cualquier fan debería disfrutar de esta magnífica aventura. Gato Roboto es un metroidvania que no pretende reinventar nada, pero que es sumamente divertido y válido para todo tipo de jugadores, incluyendo los más novatos. Su sólida jugabilidad y su aspecto chentero también lo hacen ideal para los más veteranos. Aunque The Messenger tiene una primera parte más estilo Ninja Gaiden, después se convierte en un sobresaliente metroidvania. Es una de las sorpresas indies de la temporada, y aunque su estilo retro no convencerá a todos los jugadores, los entusiastas de las plataformas en dos dimensiones están de enhorabuena. Esta segunda parte cambió los mapas procedimentales de su predecesor por un diseño manual que otorgó mayor consistencia a la propuesta. Es un metroidvania con una fórmula jugable, atractiva, equilibrada y entretenida, dando como resultado una notable propuesta, que sin duda no debéis dejar pasar. Estamos ante un nuevo metroidvania inspirado en la saga Souls. De estética oscura y decadente, cuenta con elementos jugables propios de los títulos de Front Software, por lo que la dificultad es bastante elevada. Esto no impide que sea un juegazo, ya que está muy bien diseñado, repleto de atajos y con jefes espectaculares. Sin duda es uno de los indies del año. Times Spinner es un metroidvania en dos dimensiones, inspirado en las plataformas de acción de los años 90. La mecánica principal es el uso del tiempo, el cual no solo ofrece varios finales, sino que también se puede usar para solventar plataformas, resolver puzles y evadir enemigos. Un excelente mapeado y un gran diseño de jefes hacen que sea una propuesta muy atractiva. Este título ofrece algo menos de metroidvania, pero se convirtió en todo un éxito de ventas, gracias a una divertida jugabilidad y a una gran variedad de retos. Por lo tanto, y a la espera de su nueva entrega, sigue siendo un videojuego muy recomendable. Kasselin de Darnes es un videojuego que viene a homenajear a algunos de los mejores clásicos. Con una dificultad elevada, repleto de secretos y una estética retro, es un título extrañamente poco recordado, pero muy recomendable para los amantes del género. El primer La Mulana se convirtió casi en un videojuego de culto, y en su segunda parte no se quedó muy atrás, disfrutando con un control muy preciso, un excelente sistema de combate y un progreso equilibrado. Este sobresaliente juego cuenta además con un gigantesco mapeado no lineal, así como multitud de puzles y jefes finales. Si su elevada dificultad no os intimida, es una obra imprescindible. Este sobresaliente remake para Nintendo 3DS, nos recordó la increíble calidad del título original. Su fórmula sigue plenamente vigente, pero a la vez se siente como una nueva aventura, destacando algunas novedades interesantes, y un apartado gráfico completamente renovado, siendo la excusa perfecta para volver a jugarlo. La clásica saga de Capcom regresó manteniendo sus plataformas y combates cuerpo a cuerpo con espada, pero añadiendo una estructura metroidvania que le sentaba de maravilla. Sin duda es un juego a destacar, ya que pasó un tanto desapercibido, motivo por el cual queremos recomendarlo. Aunque todos los metroidvania de este reportaje pertenecen a los últimos 5 años, hemos querido hacer una pequeña excepción para incluir este clásico, un excelente y precioso metroidvania, que cuenta con una buena historia, muy buenos gráficos, un sistema de combate divertidísimo, y muchos mapas para explorar, sin duda un auténtico imprescindible. ¡Gracias!